Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Muchas veces hemos hablado de cientos y en ocasiones de miles de árboles sembrados Pero hoy les contaremos la historia de uno Padre, buenos días, ¿cómo está? Cuéntenos, padre, la historia de este árbol Bueno, nosotros somos una familia de 11 hijos Papá y mamá se casaron en 1928 Y los cinco primeros hijos fueron mujeres Entonces los amigos de papá le decían Se va a perder tu apellido Porque no tienes hijos varones El sexto hijo fue varón Y ya se puede imaginar la alegría de mi papá Cuando tuvo ese hijo varón Papá pensó, bueno, ¿cuál puede ser el símbolo más importante? Y dijo, un árbol Y toda la historia de nuestra familia Ha girado en torno a este árbol Este individuo de hermoso porte y brazos fuertes Ha sido el testigo de los mejores momentos de la familia García Que más allá de reconocer a este como árbol de patio Ha sido el testimonio de sus vidas A lo largo de la historia Por ejemplo, cuando mi ordenación como presbítero Pues la reunión, la fiesta fue acá Cuando yo cumplí los 25 años de ordenado La fiesta fue acá Cuando mi hermana, la menor, cumplió los 70 años Y sus amigos de Cali vinieron Fue aquí, en torno a este árbol Y las reuniones tradicionales De Navidad, de Diciembre, de los cumpleaños Todo ha girado aquí en torno La historia de los García García Está asociada a este árbol Y por supuesto, la CBC mira como un gran ejemplo Este trabajo de cuidado durante más de 8 décadas Adicionalmente, está el agradecimiento De los cientos de aves que anidan en las ramas O que de manera estacional Lo visitan para descansar Es muy importante el cuidado De los recursos naturales Y en especial, como estamos viendo hoy aquí Este árbol de Samán Porque es un patrimonio, podría llamarse Es un patrimonio ambiental Un patrimonio paisajístico Un patrimonio natural Y patrimonio también del municipio de Andalucía Puesto que este árbol es referente Y de muchas situaciones Como lo mencionaba el padre de Fernando Fernando ahora es un referente de familia Por su contextura Por su forma de la copa del árbol Por la sombra que da Y por todos los beneficios que el árbol presta Nosotros queremos mucho el árbol Y como ustedes saben Así como cuando uno quiere a su mamá o a su papá Busca el mejor médico para ellos Nos pareció que la institución Que mejor nos podía asesorar Para el cuidado Y para mantener vivo el árbol Pues era la CDC Y entonces siempre Que se nos ha presentado algo extraño Algún fenómeno extraño Que vemos en el árbol Acudimos a la CDC Ahora Tenemos conciencia del cuidado del entorno Y lo que representa para todos Un bosque es un enorme tesoro Y este Samán de Andalucía Nos recordará el valor de cuidar Uno solo Para hoy 20 de octubre En la región andina Se esperan cielos parcialmente cubiertos Con predominio del tiempo seco Durante el día Al final de la tarde Y en horas de la noche Habrá posibles precipitaciones Entre ligeras y moderadas En la región pacífica Se esperan lluvias moderadas Aisladas durante el día En horas de la noche Lluvias de diferente intensidad En Cali Se esperan condiciones secas Durante el día En horas de la noche Lluvias entre ligeras y moderadas Con una temperatura máxima De 32 grados Celsius Y una mínima de 19 Los niveles de río Cauca Permanecieron estables En los puntos de monitoreo De la CBC en el departamento Excepto en Juanchito Que presentó Una tendencia decreciente Hidroclimatología de la CBC Puede consultarla En la página web www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó La Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca Comprometidos con la vida